Revista del Consumidor TV El buen estado y funcionamiento correcto de los contactos eléctricos y las clavijas que tenemos en casa, la oficina o el negocio es de suma importancia para nuestra seguridad y tranquilidad. Así que si vas a cambiar alguno, te invitamos a conocer el estudio de calidad que realizó la Profeco y saber cuáles son inseguros y las principales recomendaciones para comprarlos y usarlos. Soy Moisés Macías y te doy la bienvenida a Revista del Consumidor TV. Las dimensiones y peso de los productos y además lo sometieron a diversas pruebas para conocer su desempeño y su resistencia ante posibles daños, como ruptura y la deformación de sus materiales. Una prueba muy interesante en los contactos fue medir la capacidad de retención de la clavija. En este equipo se coloca el contacto y durante un minuto se le aplica fuerza. Esto permite conocer si durante su uso normal resiste algún jalón sin sufrir daños ni poner en riesgo al usuario. La estructura y materiales de estos productos deben ser resistentes a la tensión para evitar que las partes conductoras de electricidad queden expuestas. Por eso las conexiones de las clavijas también se sometieron a prueba. El hallazgo más relevante fue que ocho contactos no ofrecen seguridad por los siguientes motivos. Seis no pudieron retener la clavija y dos sufrieron desgaste. Asimismo, dos clavijas presentaron deterioro en su material envolvente y sus conexiones se aflojaron. No son seguras. Como resultado de este estudio, la Profeco emprendió acciones de verificación con el objetivo de que los productos que se ofrecen al consumidor sean seguros y de buena calidad. Cuando vayas a comprar un contacto o clavija, no te guíes solo por el precio, pues quedó comprobado que lo más caro no siempre es lo mejor. Por ejemplo, un contacto de la marca Schneider es seguro y cuesta alrededor de $56 pesos. En cambio, un modelo de la marca Viti Chino no es seguro y tiene precio más alto. Estas dos clavijas son seguras y de calidad similar, pero su precio es diferente. Por otra parte, la clavija de la marca IGOTO, cuyo precio es de alrededor de $13 pesos, cuenta con una varilla que brinda protección contra descargas eléctricas. Debido al cuidado que se debe tener con estos productos, cómpralos en comercios establecidos, pues los que se ofrecen en el mercado informal son de dudosa procedencia, no brindan seguridad y representan un serio riesgo para los consumidores y su entorno. Revisa que los contactos y clavijas cumplan con los valores eléctricos establecidos. En México, el suministro eléctrico es de 127 volts. La garantía en contactos y clavijas es obligatoria, pero se detectó que dos contactos y dos clavijas no la ofrecen. Además, las mismas clavijas tampoco cumplen con el requisito de indicar el país de origen. No te arriesgues. Nunca introduzcas objetos en los contactos. Podrías provocar un choque eléctrico. La limpieza de estos artefactos se debe realizar con un trapo seco y suave. Si lo haces con trapos mojados o con solventes, corres el riesgo de dejar rastros de líquido en el interior y provocar un accidente. Cuídalos. No sobrecargues su capacidad y no conectes aparatos que consuman mucha electricidad o que no sean de uso doméstico, como plantas para soldar, plantas eléctricas ni herramientas industriales. Nunca le quites la patita redondeada a una clavija. Es lo que se llama conexión a tierra y sirve para evitar que las descargas eléctricas dañen el aparato al que está conectado y, principalmente, a la persona que lo use. Considera también que al modificar la clavija, se pierde su garantía. Cuida las clavijas de todos los aparatos y dispositivos que uses. Para desconectarlos, debes tomar el cuerpo de la clavija y nunca jalarla del cable, ya que corres el riesgo de dañar la conexión interna y los alambres que realizan el paso de la corriente eléctrica. Cuando conectes una clavija a un contacto, verifica que las varillas se introduzcan por completo. Así evitarás que ocurra sobrecalentamiento o la posibilidad de una descarga eléctrica. Sé prevenido. Sobre todo si hay niños en casa, prefiere algún modelo que cuente con protección en las terminales. Así no podrán introducir sus dedos o algún objeto en los contactos. Conoce más detalles y recomendaciones de compra y uso de los contactos y clavijas en la edición 559 de la Revista del Consumidor. Procuraduría Federal del Consumidor Procuraduría Federal del Consumidor